que lo solicita. El show de Erasmus y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Muy bien, esta es la tercera parte del chocolatazo a Guadalajara. En la primera parte escuchamos como Mauricio pues le hizo el chocolatazo a Catalina. ¿Quién es Catalina? Pues la viuda del que era amigo de Mauricio. Muere por el coronavirus. El amigo de Mauricio, él ayuda para el entierro y ahí empieza a hablar con Catalina que es o era esposa de su amigo y se enamora de ella. Pues fue nada más para decirle cómo estaba, como ella también le tomó el coronavirus. Yo le llamaba para saber cómo estaba, cómo se sentía y pues también por la muerte de mi amigo, cómo iba superándolo. Él empezó a llamar muy seguido a ella. Cada día le llamaba unas dos, tres veces, por ratitos, al día, sí. O sea, como quien dice, él se le empezó a ligar a ella y al poco tiempo él ya le dijo que le gustaba. Eso fue como a los 15 días. ¿A los 15 días tú le dijiste te quiero? Pues le dije yo, le dije, ¿sabes qué? Le dije, la verdad, pues estás muy bonita y muy guapa y la verdad, me gustas mucho. Y discúlpame que te diga esto, pero pues por lo que pasó. Pero pues tú estás aquí y él ya se fue, le digo. Y pues le dije, yo sé que no es el momento, le digo, pero nada más te digo lo que yo siento, le digo, pero ahí queda. Él dice que ella a los 22 días ya le había confesado su amor por él. Dijo, yo ya estoy enamorada de ti. Yo realmente, yo ya estoy enamorada de ti, dice él. O sea, a los 27 días de que había muerto el esposo, tu amigo, ya se hablaban ustedes de que se amaban. Sí, como ya estamos hablando casi casi del mes. Pues ya pasaron dos años y ella quiere vivir con él. Lo que quiere es que me vaya para allá con ella, que me vaya para allá. Dice, no estés allá tú solo. Dice, ¿qué estás haciendo allá? Tus hijos ya están grandes y se vente para acá. Y lo que quiero, te quiero a ti y quiero que estés conmigo. Él le hizo el chocolatazo porque dice que en menos de un mes ya le decía que lo amaba a él y eso que acababa de morir su esposo. Así que, ¿qué le espera a él? Por eso hizo el chocolatazo. Exacto, porque pues fue hace un mes, o sea, fue un mes que murió mi amigo. Y para que se pueda enamorar otra persona, pues entonces a lo mejor no quería mi amigo tampoco. Total de que le llamó el lobo y pues cayó con el lobo, Catalina. ¿Y no tienes a nadie entonces? No, la verdad no tengo a nadie. De nada, ¿entonces no tienes novio? No. ¿O algún amigo por ahí importante? No. ¿Pero no hay ningún problema si te mando un mensajito por ahí en el WhatsApp? No. ¿No hay nadie que te regañe? No. El lobo es más rápido que tú, primo. A ti te tomó un mes este vato como en cinco minutos. A este de volar en dos o tres minutos se la consiguió de volada. Eso fue un cachito de lo que pasó en la primera y la segunda parte. Escuchemos esta tercera parte. Y de nuevo, ¿eh? Tienes una voz muy, muy rica, la verdad. Muy bonita. Pues gracias. Oye, pero tampoco la hagas tan sexy, ¿eh? No, no. Es la misma. No se puede cambiar. No se puede cambiar, pero sí se puede ser más sexy. Mira, te dije, tienes una voz muy rica. ¿Qué me contestaste? Pues gracias. Uf. Ya ves, eso se escuchó muy sexy. Oh, no. Qué rico. ¿Y no tienes a nadie? Sí, no. ¿A nadie? No, no, no. Además de la vocecita sexy, también tu risa es muy sexy. Oh, gracias. Ese ya no fue tan sexy, ¿verdad? Si lo combinas con tu vocecita, sí es sexy. No, no. De verdad. Bueno, yo decido, para mí es sexy. La verdad que sí. Sí, y ya quiero hablar contigo más noche, ¿ok? Sí, voy a estar bien. Y ya después hablamos de los chocolates y si te los envío o ya te los tengo que llevar personalmente. Ay. Y guay. Creo que los chocolates van a saber más ricos y te los doy en tu boquita. Oh. ¿Nunca los has probado así? No, nunca los he probado así. No vayas a cerrar tus ojitos y te estés imaginando que te estoy dando en tu boquita unos chocolates. Seguro te reíste porque te imaginaste que te daba chocolates en tu boquita, ¿verdad? Digo, no estaría mal que te los diera así, ¿no? No. Digo, no tienes a nadie, yo no tengo a nadie. Estaría rico que te diera unos chocolatitos en tu boca. Pues sí. Sí. Igual y al rato te haces adicta a los chocolates, ¿no? Pues a lo mejor, quién sabe. ¿Cuánto tiempo ya solita, Catalina? Ah, pues... Ya tengo muchos años. Ya muchos años. Bueno, te lo pregunté en muchas ocasiones, me dices que no tienes a nadie, que estás solita, pero en la línea tengo a Mauricio. Él estuvo escuchando toda la llamada. Adelante, Mauricio. Adelante, Mauricio. ¿Qué pasó, Catalina? Hola. ¿Cómo que no tienes a nadie, hombre? No más, te estoy escuchando todo lo que te dijo este señor. ¿Qué pasó? Oye, qué rato, pero qué onda, qué rápido caíste, así de volantil. ¿Qué rollo, pues? No, yo no estoy haciendo. No, yo no estoy haciendo. Pues no. ¿Por qué? Yo no estoy aceptando nadie. Pero si te estoy huyendo, te le estás huyendo. Él me está diciendo. Te está conquistando, te está tirando el rollo, te estás captando por aquí, ¿cómo no? Él me está diciendo. Te está diciendo que te hablan la noche, a todas horas, soy Simón, hablan a todos. Cuando tú quieras. Permíteme, permíteme. No, no, permíteme, si estoy huyendo todo el p*** rollo, ¿cómo no, hombre? Por eso. O sea, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay que decir que no. Tengo, tengo, no, permíteme, o sea. Es que aquí no hay que decir que no, ¿por qué? No, es que estoy huyendo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, pero le estás capeando a este camarada, le estás capeando, le estás tirando el calzón. No, 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 no. Le estás capeando, ¿cómo no? Si yo estoy huyendo, ¿cómo no? No, o sea, eso es obvio que a la vista se mira. Mira, si no le estuvieras capeando, le hubieras dicho, ¿sabes qué? La neta, yo tengo un camarada, tengo una persona allá, y yo la neta, yo no sé, no quiero nada, no quiero ni que me hable, ni que me toque el tema, ni nada, le corta el rollo de volada, pero no, tú le estás capeando, le estás capeando. Es que no, no, mira, espérame, espérame, lo que pasa es que... Oye, espérame, o sea, eso reluce a la vista todo. ¿Cómo? No, corazón es el mensaje de lo que más tan fácil, que no sé qué, y que un chocolate... Lo que no sé, que que más ha rampeado, que sí, que Simón, háblame, que yo no tengo a nadie, tú háblame. O sea, yo no, esto yo no estoy aceptando nada. O sea, tú estás sola, estás sola, ¿no? Estás sola. Y te está diciendo que no tienes a nadie. No, sí le están aceptando, ¿cómo no? Le están aceptando las llamadas. No, yo no estoy a la que te llamas. ¿Por qué? ¿Que te llama más tarde? Estás diciendo que sí. No, pues sí, pero yo no le va a contestar. Más claro ni el agua. ¿Para qué? Más claro ni el agua. Pero yo no le iba a contestar, yo no le iba a contestar. Ah, qué la chingada. No le ibas a contestar y luego ahorita mujer le contestaste de volantín. No, ya había marcado, ya había marcado y yo no le había contestado. Ya te había marcado varias veces. Mira, te marcó una vez, le contestaste. Te cortó la llamada, te marcó otra vez, le contestaste. Ahorita te marcó. Veníamos en la carretera, veníamos en la carretera. Pues te cortó, pues no le pudiste llamar, no le pudiste contestar. Pero ahorita te marcó y ¡pum! En Calúa, en Caliente. Entonces, pues sí, dime que, o sea, ¿cuál es el rollo, pues? ¿Cuál es el rollo? ¿Onda es qué? De que, pues, si es uno, es otro, es quien sea. ¿Te llama? ¿Vas a capear? ¿Vas a capear? Porque, pues, al igual se está viendo. ¿Cómo no? O sea, no hay ninguna explicación, Catalina. Ninguna explicación. No, claro que no. ¿Qué vas a decir a esto, dime? ¿Qué vas a decir? Que no le ibas a contestar. Si eso ni que estuviera yo loco o tonto o qué onda. ¿O que me quedara que es tonto yo solo? Yo ya no le contesto. No, yo sabes qué iba a hacer. Yo iba a bloquear el número. Desde ahorita iba a bloquear el número. Yo iba a estar bloqueando números, hombre. Entonces, si al igual le está, ja, 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 que no, pues, que sí, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, pero está bien, está bien, está, mira, no hay pedo, está bien. Yo, este, yo sé, yo sé que, pues, de todos modos, tú puedes hacer lo que quieras. Un compromiso con nosotros no hay. Si dijeras tú, eres mi mujer, eres mi, acá, pero, pero, pues, no, o sea, de todos modos, tú puedes hacer lo que quieras. Como yo te lo dije una vez, te dije, podemos ser amigos, bien. Si todo el rato encuentras a alguien que, que lo quieras, que te quiera, adelante, no hay problema. Y en este caso, pues, pues, yo me estoy dando cuenta de, de, que, del rollo, pues, ¿para qué? Pues, estoy dando cuenta, que tú tapeas, a la primera de cambios, full, de volada. No, no, fíjate que no, porque esto... Yo lo vi, yo lo vi. Por eso, delante de tu familia, estoy contestando esto, fíjate, estaba tu madre en ahí. Delante de quien sea, por el... Ah, pues, y yo chingadero, fíjate. Como si pensaban que estaban hablando conmigo. Yo no dije nada, o sea, yo no dije nada malo. Si tú crees que yo... Delante de mi familia, igual puedes hablar, porque piensan que estás hablando conmigo. O sea, eso no es... No, no le quiero tapar el ojo al macho, hombre, para qué, claro... No, no, para qué. Yo no le estoy sacando nada, yo no le estoy sacando nada No, 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 mira O sea, ve todo Ve todo lo que Yo te he estado esperando Todo lo que yo he estado esperando No, por eso, pero mira Es fácil darse cuenta de las cosas Muy fácil darse cuenta de las cosas Con esta simple llamada Esta es una estación de radio nada más Es un cotorreo que ellos hacen ahí Pero con eso, la gente se da cuenta De tantas cosas Para que abran la p*** Abran la mentalidad y vean Qué es lo que está pasando al otro lado de allá ¿No? O sea No puede quedarse uno ciego O hacerse, si te quiere hacer El tonto, que no quieres escuchar No quieres ser bueno, pero ahí Está claro, más claro ni el agua Ok, a ver Ahora sí, más claro que ni el agua Entonces, con esto pretendía No, 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 mira Con esto pretendía, fíjate bien No, no, no Mira, fíjate, óyelo bien Óyelo bien Conmigo no hay problema Todo está bien Pero con esto pretendía Con esto Mira, si tú hubieras dicho Oh, no, mire Este, no, sí Pues yo tengo una persona En Estados Unidos Yo le mando esto Los chocolates a él Y pues tenemos una relación Eso hubiera sido muy diferente Mucho muy diferente Pero en este caso No pasó así En este caso Tú no tienes a nadie Tienes muchos años sola Llámame, llámame Si te puedo llamar al rato En la noche Ok, está bien Llámame O sea No le hablas Llámame 100% Estás capiando 100% Estás capiando O sea No Eso Eso ¿Cómo lo vas a hacer ver? ¿O qué? O ¿Cómo quieres que yo no entienda? Dime tú Es que La verdad Yo estoy sopeo ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Ah, pues no No, no, no Mira Yo esto lo hice ¿Sabes para qué? Para darme cuenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo tanto tiempo esperándote Yo ayudándote Esto lo hace No, no, no No, no, no Esas son lágrimas de cocodrilo Mira Esto es para darse uno cuenta De la situación Para darse uno cuenta De cómo está la cosa Yo Imagina Que yo llegué ahí Me llegué a embarcar Y Y Tomo Cuernudote Tomo Tomo Óyeme No, hombre No, no No, eso sí que no, no Este chocolatazo continúa Mañana Aquí un adelanto Estás son los que valen Estoy aceptando mi error Que cometí No No me hagas esto Por favor Esto fue El chocolatazo Y tú Te vas a quedar Con la duda